He hecho una 5 man ahí, ¿no? A una Wafi me he hecho Marco, tú, esto va un poco lagado, ¿no? Me parece a mí Sí, me ha tirado uncillos Mira, los locos, ya con el franco de este loco Van perfectos, tío ¿Cómo? Sí, no, yo lo que quería sería ahora irme online A echarle unas partiditas ¡Oh! Y estaba cegado, tú Impresionante Tira Ojo Ojo, la de 7, la de 7 se viene ¡Hostia, hostia! Lo que había aquí, loco Lo que había ahí Si me pongo el arco, me lo haría ahí Mira, ¿a cuánto está? ¿a cuánto está, chavales? No va Hay que darse caña que si no Hostia, qué golpe ha metido Tompa no estaba Dejir que guapa, ¿no? Un trisot bueno, bueno A lo que tú quieras ¡Ay! ¿Cómo? ¡Oye! ¡Aaah! ¡Aaah! Lo siento, chavales No, no, no No habéis avisado, ¿no? Yo es que estaba pensando en 75, tío ¡Me cago en la puta, tío! ¡Aaah! Sí Vale, vamos para allí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!